Hola, ¿cómo están? Pues espero que anden muy bien. En esta clase vamos a resolver un nuevo ejercicio de selectividad. Este ejercicio lo he extraído de la Comunidad de Madrid y es un ejercicio de optimización. Dice lo siguiente, que determinemos dos números enteros positivos, que sumen 25, de forma tal que el doble del cuadrado del primer número sumado al triple del cuadrado del segundo número de lo menor posible. De aquí que nos damos cuenta que es un problema de optimización, ¿no? Porque nos piden que sea lo menor posible, o sea, estamos buscando el mínimo de una función. Comencemos por escribir qué es lo que nos están diciendo. Vamos de a poquito. Dos números enteros positivos, pues llamámoslos X e Y. Sabemos que tienen que ser positivos y enteros. Perfecto. Y de estos números nos dice que suman 25. Esto lo conocemos como restricción. Nos está restringiendo de alguna forma las posibilidades que tenemos al escoger X e Y. Ahora vamos a escribir la función objetivo, la función que queremos minimizar. Esta función que queremos minimizar viene dado por qué? Por la suma de dos términos, ¿no? Esta suma va a depender tanto de X como de Y. Vale, ¿cuál es el resultado de esta suma? A ver, ¿qué nos dicen que sumemos? El doble del cuadrado del primero. Bueno, pues digamos que el primero es X. Ustedes pueden escoger Y si quieren, es lo mismo. ¿Vale? Pues tenemos dos números y decidimos llamarlos X e Y. Y podemos hacer los llamados A y B, C y D, lo que sea. Entonces, el doble del cuadrado del primero, o sea, el doble de X al cuadrado, ¿bien? Sumado a el triple, sumado a el triple del cuadrado del segundo. O sea, queremos que esta suma sea lo mínimo posible. Pues perfecto, tenemos la restricción y tenemos la función objetivo. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Porque si tenemos que buscar el mínimo de una función, pero tenemos dos variables. Y de lo que aprendimos en derivadas, nosotros buscamos los máximos y los mínimos de una función, cogiendo la función, derivándola e igualándola a cero para encontrar los puntos críticos. Pero no puedo derivar ahora si tengo dos variables. Más adelante van a aprender a buscar máximos y mínimos de funciones en multivariable, pero no importa, eso no viene al caso. Ahora, ¿cómo hacemos? Pues simplemente, desde la restricción, vamos a aislar una variable, por ejemplo, Y. Y esta variable la vamos a sustituir aquí. Y de esta forma, la suma depende únicamente de una variable de X. O sea, que para buscar el mínimo de esta función, simplemente vamos a coger esta función, la vamos a derivar respecto de X y vamos a igualar a cero. Bueno, comencemos a derivar. Derivada de 2X cuadrado será simplemente 4X. Y luego, vamos a derivar esta expresión, ¿sí? Este 2 baja multiplicando el 3. El 25 menos X queda igual, ¿vale? De la misma forma que esta de X queda igual, luego que el 2 bajó. Pero ahora, por regla de la cadena, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que tenemos dentro, es decir, la derivada de 25 menos X. La derivada de 25 es cero y la derivada de X es menos uno. Con lo cual, la derivada no queda de esta forma. Vamos a arreglar esta expresión. Para eso, hemos hecho 6 por 25 por menos uno, pues menos 150. Y 6 por menos X por menos uno, pues más 6X. Y a continuación, 6X más 4X, tenemos que la derivada viene a dar por esta expresión. Ahora, la igualamos a cero. Y nos queda que X debe ser igual a 10. Hemos encontrado el primero de los números. Y para encontrar el otro número, pues sabemos que la suma debe ser 25. O sea que Y tiene que ser 15. Ya encontramos estos dos números. ¿Y cómo sabemos que lo que hemos encontrado son dos números tales que sea mínima la suma y no máxima? ¿Cómo sabemos que se trata de un mínimo? Pues para estar seguros, podemos clasificar este punto mediante el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. En este caso, vamos al criterio de la segunda derivada, pues porque la primera derivada es muy fácil de volver a derivar. Si la primera derivada es muy complicada y realmente no queremos meternos en derivarla de vuelta, pues utilizaríamos el criterio de la primera derivada. Pero fíjense que derivar esto es muy sencillo. La segunda derivada nos da 10. La segunda derivada nos da positiva. Por ende, lo que hemos encontrado nosotros efectivamente es un mínimo. Si la segunda derivada nos hubiese dado negativa para el valor de X, 10, pues en ese caso diríamos que es un máximo. Una observación importante. Fíjense que la segunda derivada, en este caso, no depende de X. Es constante. Es positiva sin importar el valor de X que nosotros tengamos. Pero en el caso de que hubiésemos tenido, por ejemplo, algo así, hipotético, una vez que tengan la segunda derivada, lo que tienen que hacer ustedes es reemplazar el valor de X y luego ver si es un mínimo, en el caso de que nos dé positivo, o si es un máximo, en el caso de que nos dé negativo. En definitiva, estamos seguros de que lo que hemos encontrado son dos números tales que esta suma sea mínima y de esa forma acabamos con este ejercicio. Les recuerdo nuevamente que en la descripción del video y en el comentario fijado van a encontrar un enlace al calendario de clases en directo que vamos a estar dando en Gauss Online para acompañarlos con las dudas que puedan tener a lo largo de lo que es prepararse para la CELE. Así que recuerden que se pueden apuntar de forma totalmente gratuita y espero verlos allí. Nos vemos en el próximo video.